Cada mañana, como iba pronto al colegio a las 6 de la mañana, desde mi ventana se veía los tres nevados, que era a la derecha el Cotopaxi en el centro de Lintizana y a la izquierda el Cayambe. Entonces, siempre eso queda en mi mente grabada. Mis padres migraron hace muchísimos años, 30 y pico de años ya, en la época del feriado bancario. Prácticamente se repartieron los bancos y las dividendas y nos llevaron a la población a emigrar. Y bueno, pues claro, cuando tú ves un tema de desgobierno, te crea una impotencia. Es una impotencia que tienes de no estar en tu país, de no luchar por tu país o de no ejercer profesionalmente y hacer crecer y desarrollar a tu país. Sí, es impotencia. En el tiempo que estuvimos en el Ecuador, estuvimos económicamente muy bajos. La situación económica del Ecuador se fue deteriorando bastante y cada vez se iba deteriorando más y más. Entonces, mi padre fue el que tomó la decisión y yo lo acompañé. En ese tiempo tenía 14 años, me imagino, y pues vine con él, sí. Una de las cosas que a veces uno piensa es, con el pasar de los años, volver a Ecuador sería fantástico. Siento que le debo, le debo a mi país. Volver y emprender algo en mi país, como lo hago aquí, sería ideal. Si las circunstancias, obviamente, son justas. Me daría ilusión volver a mi patria cuando vea que las cosas vuelven a encaminarse en un rumbo progresista. Me hace, me pone nostálgico eso de no poder estar ahí en la primera fila apoyando a las personas que apoyan a la revolución ciudadana. Pero me consuela el hacerlo desde mi punto aquí, desde donde yo estoy, haciendo esa campaña en apoyo para mejorar y proponer un futuro mejor para nuestro Ecuador. Gracias a que mis padres se emigraron, mis hijos han tenido la oportunidad de tener una buena educación, tenemos una salud pública y pues les veo como unos futuros profesionales. Justamente yo ahora mismo soy estudiante de la universidad. Estoy estudiando, estoy cursando una carrera universitaria y me ha llenado de mucha motivación, me ha inspirado. De hecho, el gobierno pasado me inspiró para hacer una carrera universitaria. Lo hubiera hecho en el Ecuador, sí, pero debido a que las cosas están muy mal allá, no me ha motivado a hacerlo en el Ecuador. El reforzar la educación, eso significa que vamos a reforzar la economía, a traer más mercado al Ecuador, a invertir, a tener personas profesionales para que vengan y trabajen para el Ecuador. Y así, digamos, vamos a mejorar nuestro futuro, nuestro Ecuador. Yo creo que los jóvenes de las futuras generaciones en el Ecuador deberían tener el mismo acceso que tuve yo aquí en este país de estudiar. Especialmente yo estudié en una escuela pública. Yo pienso que las escuelas públicas en Ecuador también deberían ofrecer la misma calidad de educación para todos los jóvenes. Yo creo que todavía es un sistema muy elitista. No hay oportunidad para mentes brillantes, con talento, de cualquier lugar, ¿no? Porque a veces no es de dónde se salga la persona, sino es lo que tenga en sus habilidades, ¿no? No es de dónde venga, sino las habilidades en sus manos y su mente. Pues es que siempre que la gente se educa, tiene la oportunidad de crecer profesionalmente. Pienso que cuando alguien ha tenido la oportunidad de ir y de estudiar, siempre vas a tener una mejor calidad de vida. Pienso que el sistema de salud debería también ser bueno, de calidad, pensando en las familias y en los niños. Cubierto por el Estado, sabemos que se sostiene con impuestos directos e indirectos, y estar protegido como un derecho. Lo mismo que la educación, que sea indistinto de recursos económicos para todas las personas. Que tuvieran acceso a una sanidad, que no sea que tenga que pagar para poder tener derecho a la salud, que eso debería ser un derecho universal. Pues lo que recuerdo es que acompañaba a veces a mi mamá a coger citas para el médico, y eran unas colas interminables, nos querían vender los puestos, y la atención deficiente, pues esas cosas, eso es lo que recuerdo. Gente con discapacidades haciendo cola desde las 4, algunos durmiendo toda la noche por citas médicas, era como rogar la atención, como indigar la atención médica, eso era muy, muy penoso. Cuando tú estás con el tema de un embarazo, pues lo que quieres es que todo salga bien, y ponerte en manos de buenos profesionales. Yo creo que el Internet es una base fundamental en nuestra sociedad, las personas de las áreas rurales o de las personas que tienen poco acceso, se van a beneficiar enormemente, porque eso es darles la oportunidad para que esas familias que no tienen tengan acceso a la educación y puedan salir adelante o autoeducarse de cierta manera. Esos niños, esas familias, esas personas que quieren salir adelante y no tienen ese acceso al Internet, se les estaría bloqueando el acceso a la educación. El Internet, que hoy es número uno para comunicación, esté ese presente, desde la montaña a la Amazonía, a la costa. El Internet es algo clave y necesario ahora, y no solo para comunicar y preguntar cómo estamos. Ahora, a raíz de la pandemia, se convirtió en un recurso educativo para que las personas puedan tener acceso a la formación. Y también sabemos que hay mucho que hacer en Ecuador en ese sentido. Y creo que las propuestas de Arauz en cuanto a conectividad son muy interesantes y muy viables y necesarias también. Yo no me imagino personas que no tengan acceso al Internet en Ecuador, porque, por ejemplo, en primer lugar, es importante para el acceso a la educación, especialmente durante esta pandemia. Muchos niños están haciendo clases desde la casa, y entonces ese acceso al Internet es muy importante. Bueno, para evitar la corrupción, especialmente en nuestros países, hablando de Ecuador, esto debería concientizarse a la juventud desde pequeños, empezando desde el hogar hasta cuando llega a la universidad el joven. Entonces, concientizarlo de que debemos llevar el camino correcto, de ser útil para la sociedad en el futuro. Porque en el núcleo familiar formamos principios, valores y ética, moral. Porque la escuela no enseña eso. Puede, sí, guiar, pero más no tiene la facultad de organizar todo eso. Eso viene desde casa. Si bien es cierto que el ser humano cometió un error y tiene que pagar en la cárcel, tiene que ser tratado con dignidad, que tenga donde dormir, que tenga que comer, y que tenga la oportunidad de estudiar ahí. Ecuador es, como varios países de Latinoamérica, rico en recursos naturales, lastimosamente mal administrado, lastimosamente no bien aprovechado, pero sí creo que se puede generar riqueza en Ecuador y la formación va de la mano directamente, porque creo que la gente, vuelvo a decir, indistintamente de su posición económica, tiene derecho a recibir tanto una educación como una sanidad pública de calidad. Se está retrocediendo lo que se había avanzado con Rafael Correa. A la cola de todos los países latinoamericanos vino Rafael Correa, nos pudo elevar un poquito nuestro nivel de educación para estar compitiendo con países de un gran nivel educativo, como Chile, por ejemplo. Entonces nos puso aquí y ahora con este otro gobierno otra vez nos está retrocediendo. Eso es lo que me entristece. Mi familia viene de un pueblo que se llama Zapotillo. Recién nomás durante los años de Rafael Correa se construyeron las carreteras y nos ayudó bastante para el negocio de mi tío. Podía andar con su coche, llevar los quesos y eso desarrolla la economía local. Para mí Arauz representa la educación, que es el pilar fundamental para que las personas, los estudiantes, niños, jóvenes y adultos se beneficien de ello y de esa manera poder salir adelante. Lo que me inspira de Andrés Arauz es que es un hombre educado y estudiado en el exterior. Yo también como, yo siendo estudiado aquí en el Reino Unido y yo pienso que deberíamos construir un país meritocrático en el cual los jóvenes y la ciudadanía sean capaces de ejercer. Porque es una persona con un alto grado de conocimiento económico, muy coherente en su discurso. Y yo votaría por Arauz porque el tema del bono social es algo que en Europa en la economía se mueve así, la economía funciona de esa manera. He vivido en España, he vivido en Holanda y vivo ahora aquí, en Londres, en el Reino Unido y aquí se mueve mucho la economía por el tema de ayudas sociales. O sea, las ayudas sociales no son solamente para la gente que dice que no queremos trabajar o que somos vagos. El tema es que estas ayudas son necesarias para la gente que necesita este bono social. Arauz es la única esperanza que Ecuador tiene para poder implementar un poco la economía en mi país. Es alguien joven que tiene una experiencia en economía desde los 24 años al frente del Banco Central. Va a seguir los preceptos de la revolución ciudadana el cual devolvió la dignidad no solamente a Ecuador sino a los migrantes fuera de Ecuador que nos sentimos primeramente orgullosos de decir somos ecuatorianos porque fuimos ejemplo mundial de que con voluntad política se puede transformar un país y por eso mi voto por Arauz. Por un país lleno de esperanza mi voto es por Arauz. 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 Gracias.